¡No soy el oyeo! ¡Muy Dios, es un rico! ¡Señor, wey yo! ¿Qué pasa, gente, eh? ¡Ale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, tranquilo, loco! ¡Ahora me concuerda! Voy a hacerlo bien solo porque tú eres un mierdas. Bueno, no me meto contigo. ¿Y tú, Dios mío, con esa voz? ¿Es que Dios te hizo muy mal la mezcla? Es verdad, hermano, pero mi re siempre mola. Tú no sabes de calle ni andar con la pistola. No me cuentas, trola, papá, que tienes el muro de Donald Trump, pero puesto ahí en la chola. Mira, te lo voy a decir mejor que no te ataques. Tú quieres competir, loco, contra mí no pares. La verdad, tú eres una puta mezcla entre un jodido náufrago y Jorge Javier Vázquez. ¡Ja, ja, ja! No me llames maricón, que me pareces tonto y encima te gano, wey. No sé cuál de los dos es más malo, el de las pintas de John Key o el que es la personificación del mal Fittain. ¿Qué me cuentas, tío, se apagó? ¿Y tú con todas las pintas del último náufrago? Tú no te compares con el fan, eres el último sorbo que te tragó. Que te tragó, loco, y le voy a reventar. Ahora mismo, chicos, yo traigo rap para el paladar. Te lo voy a explicar de una manera especial. Yo no tengo dos personalidades, pero siento bipolar. ¡Que te calles, oh, mongolo! Claro que soy el náufrago. Llevo rapeando en el hip-hop y me siento solo. ¿Y tú qué? ¿Te crees que eres el mejor? Pero si tú estás tan verde que el día que naciste fue dentro de un grow-shop. ¡Eres un grow-shop, pero te reviento, acá te es. Eres bipolar cuando metes la polla en el látex. ¡Oh! ¡A la mierda! Si no os comparáis conmigo, yo golpeo con la fuerza de un primate. Mira, te lo voy a explicar y estoy aquí, ya te destierra. No me venga a improvisar, si ahora mismo eres una perra. La verdad no es que sea bipolar, es que con la cabeza parten los dos polos de la tierra. ¡Tiempo! Poneros ahí para el jurado. ¡Tres, dos, uno! Ahí te pesca. Pablo Quilo se lo lleva. ¡Pablo Quilo se lo lleva! ¡Pablo Quilo se lo lleva!